Luna, Mateo no es una mala persona y tú lo sabes. Lo que pasa es que Bruno es muy manipulador, neta. Él fue el que quiso que hiciéramos el triángulo amoroso con Camila. ¿Qué? Sí. ¿No te contó Mateo? ¿No me dijo que Bruno te lo había ofrecido también a ti? Sí, no, no, nos lo ofreció a los dos. Como que teníamos que enamorarnos de Camila como si fuéramos unos famosos, como un show de telenovelas. Ah, no, 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 ahora sí ya no lo puedo creer, neta. Yo tampoco, por eso es que yo le dije que no, ¿entiendes? A mí no me gusta eso. A ver, ¿o sea que Mateo pudo haber dicho que no a la propuesta de Bruno? ¿Pudo haber dicho que no y no lo hizo? O sea, Luna, no es tan fácil como se escucha. Es muy complicada, la situación es complicada, es difícil, te lo prometo. A ver, Simón, ¿qué tiene complicado? Mira, tú dijiste que no y no te he quitado la oportunidad de hacer tu disco. Mateo dijo que sí, pero él nada más quiere seguir el camino más fácil para su carrera. Es que no es así, Luna. Es súper difícil explicarlo porque Bruno es muy manipulador. Es como si, mira, tú no quieres este arroz, ¿ok? No lo quieres, bueno, Bruno va a ser quien te lo coma. No se coma, no se coma, pero él consigue todo lo que quiere. ¿Ok? Mateo no es una mala persona, Luna, tú lo sabes. Lo que él quiere es que su disco vaya súper bien y ser un gran cantante y que su carrera solista sea fuerte. Solo eso. También para ti es muy importante tu carrera, Simón. Pero Mateo decidió seguir el juego de Bruno. Aparte no me contó, me enteré por una publicación. La verdad que yo... Yo pensé que Mateo iba a cambiar, pero me equivoqué. Solamente pienso en él y nada más que en él. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta?